La historia es un precioso y preciso manual de instrucciones de cómo actuar. Las distintas formas de gobierno aparecieron por azar. Procino, ¿de dónde proviene el suceso por el que un hombre se hace príncipe? ¿De su valor o de su fortuna? Muy bien, Procino, muy bien. ¿De su valor o de su fortuna? Aquel que quiera asegurar su posición debe cuidarse de los enemigos, ganarse nuevos amigos. Y la frase de hoy, conservar la amistad de los poderosos. Más te vale conservar la amistad de los poderosos, amigo mío. Tío Giovanni, os libero todo el aparato. ¡Oh, tío! ¡Siempre me ha encantado este palazo! ¡Oh, me he tenido tío! ¡Oh, sí! de su misma especie, pudieron después de tantas crueldades vivir por mucho tiempo seguros en su patria. ¿Por qué sus súbditos no se conjuraron contra él? Creo que esto dimana del buen o del mal uso que se hace de la crueldad. El buen uso de la crueldad. Los hombres han de ser tratados con generosidad o destruidos, pues tienden a vengarse de las pequeñas ofensas. Las ofensas graves eliminan este inconveniente, lo eliminan totalmente. Un príncipe sabio debe proporcionarse con arte a algún enemigo a fin de que atacándole resulte un aumento de su grandeza para él y una distracción para sus súbditos. Un enemigo bien elegido conviene a un buen gobernante. Jamás hay que llevar a las tropas al combate sin haber comprobado su moral. Constatado que no tienen miedo, que van bien organizadas y que tienen asumida la victoria. Vale más ser amado que temido. Sería necesario ser lo uno y lo otro a la vez. Pero como es difícil esta convivencia, es más seguro ser temido que amado. Es más seguro ser temido que amado si hay que decidirse por uno de los dos extremos. Mientras les haces el bien y no les pides nada a cambio, los hombres te son fieles, te ofrecen su caudal, vida, hijos. Pero cuando les necesitas, se rebelan. Por ello es de vital importancia para un príncipe la buena elección de sus ministros, los cuales eran buenos o malos, según la prudencia que él usó al elegirlos. Frosín, ¿cómo saber si tu ministro es bueno o malo? Yo te lo voy a decir. He aquí un método que jamás induce a error. Cuando ves que tu ministro piensa siempre, siempre, siempre más en él que en ti y en cada una de sus acciones inquiere su provecho personal, puedes estar persuadido de que ese hombre no te servirá nunca bien. Salute, salute. Los que queréis manteneros en el poder, debéis comprender bien que no es posible respetar todas aquellas cosas que convierten en virtuosos a los hombres. En las acciones de todos los hombres, pero sobre todo en las de los príncipes, se considera el fin al que ellas llevan. El fin de nuestras acciones. ¿Acusado de una conspiración? ¿Acusado de...? ¿Acaso me creéis tan torpe de intrigar con tan poca cantela, incluyendo mi nombre en un listado de traidores de poca monta? ¿Acaso me creéis tan torpe? ¿Acaso puede ser tan torpe el hombre que salvó a Florencia de mil apuros, que negoció la paz cuando no se podía guerrear y aconsejó batallas cuando era seguro a la victoria? ¿Ese hombre al que habéis apartado de la vida pública, al que habéis torturado y golpeado? ¡Ese hombre soy yo, Nicolò Di Dornato dei Machiavelli! ¡Gracias! 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 Que bajo vuestros auspicios se cumpla la sentencia de Metrarca. La virtud tomará las armas contra el furor Y el combate será corto Porque la antigua valentía No se ha extinguido aún de nuestros corazones Gracias por ver el video